Los dejo cual beso de suegra si suena un buen beat y me pongo en el micro Hijo puta te lo explico, River adictivo como Crico Me sale y lo grabo, como chavo la envidia del Kiko Pegado a la music, al Diego, al Perico Verde como ese volvasor, yo ya no soy nuevo, tengo un ratón De chiquito quería ser locutor, pero ya tenía letra de doctor No soy ni eso, hoy rapeo y no miro de peso Pues lo suelto y me voy, estoy seguro que ha de ser por eso Pero este año volví, me monté al estudio pa' grabar to' clean Aún no hay rap por aquí, pero hay menos estrellas que Liga de Free Yo soy BL sin sangre por sangre, si no te gusta pues mono de alambre Manifixen es como han de llamarme, pero Trinity vienen a buscarme Yo estoy en Tepic, yo estoy en Tepic Un cabrón, bonachón, Terrence Hill Yo estoy en Tepic, yo estoy en Tepic Lo hago bien, solo ponme la beat Se enojan conmigo porque no peleo, me educaron de que eso era feo Yo voy tranquilito y solo lo veo, mi Chevy Lou, mi Alfa Romeo Todo borracho like me and the boys, somos seis cabrones y hacemos convoy Tu chica me busca por ser un cowboy, pero ella es midnight y con novia no voy Bye Me sobra carisma, me falta la promo, decido si pago el micrófono o como Mis barras te saben a plomo, tú solo te sientas a sacarme el cromo Yo sigo bien tranqui Soy tu daddy como junkie, Terrence Hill, el malo más fancy, René Gaujin Yo soy desde Tepic, Nayarit, homeboy, un cabrón, bonachón, Terrence Hill Rivera en el mic, viene a reventar el beat Suena bien porque yo lo hago así Que en fase descanse, Bad Spencer Suena bien porque yo soy desde Tepic, Nayarit, homeboy, un cabrón, Terrence Hill